¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, que alguien no me miró En este momento yo estoy malca y no regresaré Así no puedo creer que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé Freeze Destrúyelo o frenate, alócate, relájate, encuéntrate o cálmate Lo malo del mundo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Paso perdido, en el mundo que ha dibujado alguien Tan solo sé que no quiero hacerte daño Lo recordaré, por siempre sin lugar Ya le dije que no tenemos nada señor policía Cuatro hombres yendo en camioneta a toda velocidad Y es muy sospechoso Pero, como personas tan normales como nosotros, podemos ser sospechosos Claro, un motociclista con cabeza deformada y cara de mano Un gordo con chaqueta de puero y joyar de oro Y un negro Racista hijo de puta Y también un barbón con ropa deportiva Eso es discriminación, no debería juzgarnos por nuestras apariencias Cállese la boca, como no hay nada en la camioneta Procederé a realizar una inspección a no No Sigamos buscando más payasos, debemos acabar con todos Deténganse ahí No los dejaremos pasar Demonios, más aliens gays Para poder pasar, deben hacer nuestro reto primero Será un concurso De preguntas Las reglas, son las siguientes ¿Por qué terminan la oración del otro, son novios o qué? Mierda no, solo queríamos darle más emoción al concurso Ya no importa, continuemos Se realizarán preguntas a ambos equipos Si responden mal, caerán al abismo sin regreso Que comience el concurso Bienvenidos a quien es más gay Soy el clon 101 Y vaya que siento uno en estos momentos con la tensión que hay entre ambos equipos Bien, dejemos de lado las presentaciones Y comencemos con las preguntas Pregunta número 1 ¿Cuál de los siguientes actores es el más sexy actualmente? Brad Pitt Tom Cruise Aston Kutcher o Jim Carrey Vamos Ega, tú eres medio maricón Deberías saber la respuesta ¿A quién le dices medio maricón? Está bien, creo que sé quién puede ser La respuesta es Jim Carrey que está bastante sabrozongo Incorrecto, caes al abismo sin regreso Nooooooo Continuemos, ¿qué responde el otro equipo? Es demasiado obvio, el más sexy es a Tom Huncher Correcto El primer equipo lleva a la delantera Mierda, que bien que se pueda subir por aquí Siguiente pregunta Si le hacemos una puntuación del 1 al 10 a Edward, de Crepúsculo, ¿qué tan sexy es? 1 Yo le daría un 9 Ten en cuenta que los hombres misteriosos no son muy sexys que le damos Demoslo en 8 Yo diría un 7 por la falta de músculos Que sea un 7 entonces, la respuesta es 7 Incorrecto, caes al abismo sin regreso Caracol, hay un 5 dinero ¿Qué dice el otro equipo? ¿Qué hacemos? No sabemos nada de esto Es verdad, son preguntas para mujeres No se preocupen, tengo una idea La respuesta es 10 Correcto El segundo equipo empada El primer equipo no debería subestimar a los vampiros Ganamos, ¿pero cómo sabías la respuesta? Solo supuse que sería el número más alto Siguiente pregunta ¿Cómo se dice lindo en japonés? Demonios Yo no veo anime porque hay demasiadas tetas Esa es fácil La respuesta es kawaii Correcto El segundo equipo toma la delantera ¿Cómo lo sabías? Cuando subes muchos vídeos Más gente diferente entra a tu canal Entre ellos están los otakus Sigamos con el concurso ¿Quién será el más leyes? Ambos equipos están empatados Y solo queda una pregunta ¿Quién ganará? De alguna forma pudimos responder varias preguntas No podemos perder este concurso Aquí va la última pregunta ¿Qué grupo o persona cantó la canción que más representa a los leyes? Ja 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 Muy fácil Fue van directo Incorrecto Como es la última pregunta No caerás a la mismo Ahora equipo 2 ¿Cuál es su respuesta final? Cualquiera podría responder eso Fue Justin Bieber Eso es Correcto Ganaron el concurso de quién es más gay Ustedes son los más gays Siiii No sé por qué celebramos Si acaban de decirnos gays Eso no importa Ahora podemos seguir avanzando ¿Cómo te atreves a insultar a One Direction? Ellos son los mejores ¿No recuerdas la canción baby? Mierda He violado a tantas personas que se me había olvidado Nooo Perdóname yo No te preocupes Apuesto que él te perdona Bueno Después de tanto esfuerzo lo logramos Sigamos adelante Pero si tú no hiciste nada cabrón Carajo Encienda auto de mierda Vamos Enciende Demonios Ahora tendremos que buscar un mecánico Mucho mejor No quiero seguir sentado por más tiempo Todavía me duele el trasero Por la inspección anal Que nos hizo a cada uno ese policía ¿No les parecía raro ese policía? Si Tenía una ropa muy rara Y la ciudad está deshabitada ¿Dónde estarán todas las personas? Por ahora busquemos algún lugar Donde nos puedan reparar el auto ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? Ustedes parecen sospechosos Debemos hacerles Una y una inspección al lado Una y una inspección al lado Una y una inspección al lado Nooo Todavía me duele la inspección anterior Rápido Vámonos de aquí Baje de ahí soldado Es mi última advertencia Nunca Usted solo quiere deshacerse de mi hermosa bici Está prohibido traer vehículos que no sean de la base Por eso debo deshacerme de esa bici Entonces no bajaré de aquí hasta que usted acepte a mi bici como vehículo oficial de la base No me dejas otra opción más que subir Cerré todas las puertas del edificio No podrás subir Último aviso soldado Baje ahora o mora con su bici Inténtelo si puede general Ya casi terminamos de revisar toda la base de los payasos Destruyamos las máquinas de esa habitación Debe ser algo importante para ellos Ni se les ocurra No van a destruir nada Por fin los encontramos Ustedes son los últimos que quedan Con que ya derrotaron a Delta Beta y Gamma Solo nos hicieron retos gays No fueron tan difíciles de superar Con nosotros no tendrán la misma suerte ¿Cuál es su reto? Será fácil ganarlo Ya que solo nos ponen cosas gays Nuestro reto será Una batalla a muerte Mierda Se me olvidó que son aliens de guerra Si quieren derrotarnos Tendrán que abrirse paso acabando con cada uno de nuestros payasos ¿Cómo es que todavía quedan tantos payasos? Simple, con la máquina de clonación que nos dio Clown el payaso Podemos clonar tantos payasos como queramos Tenemos que destruir esa máquina Si no seguirán haciendo clones de esos payasos No se lo vamos a permitir Ataquen payasos No dejen que toquen la máquina de clonación Cúbranse rápido Si no quieren ser violados ¿Ahora qué hacemos? Acabar con todos ellos Pero son demasiados Parece que solo 5 tienen armas Los otros deben ser recién sacados de la máquina de clonación Y por eso no tienen armas Si acabamos con ellos Podremos avanzar hacia la máquina de clonación Bien, ataquemos a esos 5 payasos Listo, ahora encarguémonos de los otros payasos No, 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 no Pero no tienen armas Así que muera Tomen esto payasos Hoy no violarán a nadie Nunca tomarán y virginizarán al cabrones No quiero ver más payasadas gays Debo subir videos más la poz Los matamos a todos, ahora vayamos a destruir la maquina de clonación Mierda Tendremos que matar a estos también Vamos a tardar demasiado, mejor saltemos No, espera, hay una caída muy grande Estoy bien Rompieron la maquina a estos idiotas Sacrificaron a su amigo para destruirla Todavía estoy vivo Son demasiados, tenemos que detenerla Ahora que hacemos, hay demasiados clones Yo tengo una granada que le robé a uno de los clones Si la tiro a la maquina, puede que se detenga Espera, no la tires, ahí está Mierda, la maquina de clonación destruyó todo el lugar cuando explotó Ganaron el reto, pero nos brindaremos Los salvé a todos, soy un héroe ¿Pero qué hiciste? Allí abajo estaba G13R, lo mataste Sigo vivo Pero, ¿cómo Mierda sigues vivo? No hay tiempo para explicaciones, debemos escapar de aquí ¿De qué estás hablando? Demonios, la explosión debió haber dañado la estructura de toda la base Tenemos que salir de aquí si no queremos morir aplastados